y nos llamamos a todos con el coreano y dice... ¿con corea o con el pibe nuevo? no, con el coreano, con el pi... pi uno, pi uno ¿el coreano? ah, si, si, new, dale, va si y nos llamamos a todos, los insectos son muy hard, ¿viste? ahí lo ve, está ya en mercadito, había uno Dani, Dani, Dani Miguel más no, 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 seguro que vienen por acá si oh, Alguien no hay mas Oh, Julio. Y por eso ahora... Vamos, Ford. ¿Quién es, Ford Johnson? Sí, que hoyo. Le da igual a Marcia, él es un NN acá en el clan. Te hecha el pico. Vale, vale, vale. Para, 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 para. Paso. Uno a la derecha y otro al fondo. Cansa. Estoy adentro. Acá. Escucha ahí, ahora yo. Una isla. Cubreme, chico. Ahí viene, ahí viene. Mira como me llevo Kurt y nada que ve, boludo. Me metieron una banda de teal. Está en Forrest, Kurt. Bueno. Mira, Marcia. Hey, hijo, es el chavito. ¿Lo conoces, boludo? No, nadie lo conoce tampoco. Venimos dos por el medio. Mira, subí a mí. No tiene un bombasillo en el ciudadano. Oh, Marcia. Ah, subí. Vale. Ahí viene. Ahí viene. Hay uno acá. El Chet. Curame, Chet. Eso pasó. Atrás, macho. Atrás, macho. Uy, lo hice mierda. Bueno. Estoy bien. Estoy acá. Estoy acá. Bento. Hay humo. No pueden expulsarlo. No pueden expulsarlo. No hay nada. Yo me iré con el mercado y por el medio. Bonde. Con ese humo ahí. Blanco ese que me pilla. Es. El Chet. Enf. 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 Vamos. Vamos uno. Dale, vamos uno. Vamos uno. Venga, venga. Le puse el leí. Súbanos, tío. No, no, no. Dale, dale. Dale, dale. Por mercadito. Dale, dale. Dale, dale. 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 Chilo, vos mira... Puerta de madera No veo nada acá en el medio Van a uno, van a uno Van a uno, van a uno Fuere, fuere ¿Dónde fuere? Sí, lo vi acá Venga acá entonces Dale Vení Dani, vení, te subo blanco Vení, vení Pero vení por acá en el medio Ah, dale, dale Para que no te tiren mientras subí ¿Con todo? Sí, sí, sí Ahí le subo a Dani y te los pone Ah, derecha, derecha No, no veo la fecha No, no veo la fecha Van a otro, van a otro No hay dos que aguante No, jejeje Ah, me robó tomar la concha de la loca Están viendo, bien alegre Por el otro lado, por el otro lado Por el otro lado Ahí vi el otro, ahí lo vi el otro Ahí vi el otro Enemí team eliminado Mission accomplished ¿Qué es eso? No, eso me lo he leído